¡Coma, guaranco! ¡Quema la sangre, quema mis venas! ¡Coma, coma! ¡Quema la tierra, quema candela! ¡Coma, coma! ¡Quema, cata, 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 cata! Estamos en Hacienda Herrera, ¿ya? Esta es la chacra de unos vecinos y unos amigos. Vamos a conocer a Ruth, que es parte de la familia Herrera, y con ella vamos a hacer la cosecha de cacao y vamos a preparar un chocolate artesanal que está buenazo. ¡Buenos días! ¡Buenvenido! Justo en esta plantación nosotros cultivamos cuatro variedades de cacao. ¿Se produce buen chocolate acá? Mejor. Sí. Este es nuestro chocolate. Es el cacao chuncho, es el cacao nativo, que tú caminando en el bosque encuentras el árbol grande con estos frutos. Una vez que comienza a producir, ya en todo el año tienes diferente producción. Este es el cacao. ¡Anda! Yo no lo había visto así nunca. Estas son las semillas de cacao cuando está fresco. Tiene una piel que lo cubre, que es el musílago, que es como un néctar, que también lo colectamos y ahora está muy cotizado. ¿Eso se podría probar ya así como está? Claro que sí. El algodoncito blanco que tiene, que es el néctar, es muy dulce. ¡Qué bueno! Generalmente nos apoyamos con toda la familia, nos reunimos aquí para ayudar en cada cosecha, ¿no? Después de haber colectado, lo pusimos a fermentar tres días y ahora tenemos la semilla lista para hacer el chocolate. Cuando comience a emitir un sonido como cuando pones maíz, es que ya está listo y ya podemos sacarlo y quitar la cáscara. Elena, ¿y en Vitoria también te gustaba disfrutar así de la naturaleza? Sí, sí, de hecho, sí. Yo soy de cacao. Ahora está mucho más fácil de quitar la cáscara. Se ha desprendido. Esto es el chocolate. Mira cómo cambia el color. Ahora esto es el nips de cacao. ¡Ven una pasola por el cigarrón en el tropicaleo! ¡Gano sin pasar tanto trosteo! ¡En bajita con estos simples ceos! ¡Con una morena que se mueve como Selena! ¡Velen! ¡Y todos! ¡Onergín! ¡Onergín! ¡Mmm! ¡Qué bueno está! ¡Buenazo! ¡Delicioso! Oye, el proceso está muy bien, pero sin duda lo mejor es probarlo, ¿eh? Definitivamente. ¡Vascos por el mundo!